¡Vamos Maxi! ¡Vamos Hashira! ¡Das Saturday! ¡Rodrigues! ¡Poder! ¡Mol...Мol...Mol... ¡Mol...Mol...Mol...! ¡Mol muy bien! ¡Volvemos el campeón! ¡Volvemos el campeón! ¡Volvemos el team, Jürgen! ¡L flawless! ¡Volvemos el campeón! Volveremos el campeón. Como en el 866. ¡Volvemos, volveremos! ¡Abrirla la puerta! ¡Volvemos! ¡Volvemos laleras otra vez! Volveremos a ser campeones Como en el 80